No, sin duda, bienvenidos, bienvenidos a la sesión, esto estaba interesante, es importante que se sumara ahora, tenemos el debate sobre las que nos comunican misis, y no en mí, y contra la potencia y el audio de internet, y que tenemos la fuente de tener algo más correcta, con una conversación sobre los desafíos que tiene hoy en el interno del medio de esta guerra principal que estamos viviendo, pero bueno, espero que pronto estaré comenzada aquí en pantalla, y primero de las gracias a decidir fe, y a decidir todo lo que supone como proyecto de demostración de la tecnología y lo que supone este festival y todo el trabajo que está haciendo el fe, y a Lulú, que no la conocía personalmente, pero bueno, tenemos tres personas que conocían en común, como el idioma, que se ha hablado de este trabajo, de este referente trabajo en México, y nada, Lulú tiene que entrar en breve en cámara, para poder saludar, pero bueno, ah, aquí está, hola Lulú, y nada, pues estaba planteando eso, ¿no? cuáles son, a través del fantástico vídeo que nos escribíais en el vídeo, ¿no? que realmente es una concentración de experiencia, contenido, ¿no? y un análisis que me parece muy, súper sugerente, ¿no? de la evolución de los movimientos comunistas en México, para esa última ola, y bueno, Lulú, la presento ya sea fundadora del colectivo de la Netflix, que está haciendo hacer con muchas cosas diferentes, quizás, ahora espero que se va a contar con más detalle, de activismo, de la comunicación, del psiquiatra activismo, yo más me contaba, que con las que he anunciado siempre acompañado de todas las marchas, con los likes, ¿no? y las movilizaciones en México, y claro, cuando yo escuchando el vídeo, la verdad es que me fascinaba muchísimo, porque había como muchas cosas en común, de activismo, que hemos hecho los últimos años, y también de las cosas que hemos investigado, ¿no? y creo que el vídeo, yo quería, eh, seguir un poco la narrativa de los problemas que me hace hace en el vídeo, para, para, también sí que profundices en algunos de los elementos que, lo que señalas, y también pensar otras cosas, ¿no? y la primera, la primera pregunta, ¿no? eh, bueno, me accedo un poco a resumir, o, o a hipotetizar, ¿no? que esta creación de este gran movimiento, o esta ola feminista, es la emergencia, o la construcción de una masa crítica feminista, en internet, y la calle, ¿no? que es un poco una de las circunstancias que plantean en el vídeo, y, y creo que es muy interesante ver los cómo, ¿no? y cómo se han generado esos procesos, ¿no? eh, cómo se han dado esa segregación de gente que va al digital, y después no probarán más, pero también que se ha dirigido a un pequeño grupo, y es, eh, echar uno de los temas que tendría que preguntar primero, como si podrías desmenizar un poco más, con qué redes han echado, qué tipo de prácticas más, eh, en detalle, cómo, cómo, cómo han conseguido articular ese internet a, a la calle, o a la serie de comunicaciones, ¿no? Es una pregunta, ¿no?, para empezar más, sobre el color, etc. Para que podamos estar aquí charlando hoy, eh, algo que me parece muy importante decir, es que no necesariamente, eh, yo percibo que exista en el movimiento todavía de manera muy extendida, como una crítica a las plataformas que utilizamos. Entonces, definitivamente, tenemos una, eh, la, la principal espacio de emergencia de estos, de estas movilizaciones, han sido las redes más popularizadas, eh, son, por ejemplo, denuncias, las denuncias públicas, se hacen a través de, se han hecho a través de Twitter, y la viralización y los hashtags han sucedido en esta plataforma, y los grupos de organización y discusión de marchas, tanto virtuales como en la calle, suceden a través de Facebook, por ejemplo, ¿no?, de grupos de Facebook, eh, en particular me estoy acordando de lo que sucedió en 2016, y, eh, y bueno, ya el uso de otras plataformas para la, para la organización en lo más cotidiano, ya, eh, creo que en ese nivel, y con otra conciencia de la conciencia de la vigilancia que hay del ojo público, pero también de la intervención estatal a los movimientos, de la vigilancia a los movimientos, si se ha buscado optar por otras plataformas con unos entornos más seguros, con prácticas de encriptación, etcétera, y podemos ahí pensar, pues, en otras tecnologías que aseguran que las comunicaciones, por ejemplo, podrían estar, eh, menos en riesgo, no sé, pensamos, por ejemplo, en Wire, en Signal, ¿no?, en, más allá como de nombrar la plataforma, ya existe como una conciencia crítica y muy alerta de prevención de, eh, cómo resguardamos nuestras comunicaciones, ¿no? Sí, creo que en algún momento hemos tenido también, eh, pues, la conciencia de que la información es mercancía y que, por lo tanto, también tenemos que tener prácticas de seguridad en resguardo de esta información y en algunos momentos también hemos creado como algunas prácticas, eh, de resguardo de información muy consciente para no poner en riesgo la información de las personas. Sin embargo, creo que poco a poco, eh, ha ido como avanzando también la conciencia de que estas plataformas privativas son, eh, parte de corporaciones grandes que están utilizando nuestros datos y el procesamiento de nuestros datos y de nuestras emocionalidades en la web como una moneda de cambio y que es importante que pensemos en alternativas. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me gustaría sugerir es que también vincularlo con el movimiento ciberfeminista y hackfeminista que empieza a tener como estas conciencias y también está el manejo de herramientas alternativas para generar espacios de organización autónomas que no dependan solo de estos lugares comunes o más popularizados de habitaje de internet que son, pues, los que les pertenecen a las grandes corporaciones y que tienen, pues, estas prácticas de mercantilización, extracción y, pues, sí, uso de nuestros datos como para fines de lucro y de comercio a partir de la publicidad, ¿no? Entonces, sí, también a nosotras como, en particular desde luchadoras, nos ha atravesado la reflexión, ¿no?, de qué hacer, de no solo por qué plataformas optar utilizar, sino incluso la pregunta cuando nosotras empezamos a trabajar violencia digital si decidimos o no vincularnos a empresas de internet, a las empresas más grandes de internet en la labor que hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos una línea de apoyo por violencia digital donde llegan mujeres que están viviendo agresiones principalmente en estas plataformas más popularizadas, ¿no? Y, entonces, hemos optado por empezar a tener diálogos y algunas alianzas puntuales con plataformas como Facebook y Twitter para poder tratar de incidir también en cómo moldean sus normas comunitarias, sus mecanismos de respuesta y también que sea un espacio que nos permita exigir rendición de cuentas y exigir que parámetros los vinculados a la no censura, la libertad de expresión, los derechos humanos, son considerados por estas empresas en el desarrollo de sus soluciones. Entonces, pues, ya para cerrar, es como una pregunta que tiene muchas respuestas, ¿no?, porque también el movimiento es muy grande, no todas estamos en el mismo grupo, en los mismos círculos de asociación y de relación, y estos niveles de conciencia sobre el uso tecnológico también son muy diversos en todo el movimiento. Entonces, yo diría que lo que sí es definitivo es que estamos ocupando la mayor diversidad de espacios posibles con una gran diversidad de reflexiones, así tan orgánicamente como el movimiento es y surge y sigue existiendo. —A gracias… —T��, ¿no? —A ver. — vamos a ver. — teach, —Pero, — — — de muchas cosas de las que están pasando hoy, y recuerdo que ahí, si tienes una cosa en Facebook, aunque estaba con el marzo de Facebook, no había esa, nada más estaba desde el post y de los indicios gigantes, de todo el estado, obvio, que se ha formado a las mujeres y las mujeres publicaciones civilizadas como el primer objetivo. En el caso de que las redes han cambiado mucho, los movimientos de dos de ciencia, pero no recuerdo la vida mucho, pero Telegram fue muy importante, ya no era, no decir más cosas en Twitter. Y, no, por lo menos, aquí por lo menos hay un marzo bastante grande, cada vez más de líderes, de simánicas, vinculadas a que no, a que no se ha automatizado y se ha generado esta amistad. Y al mismo tiempo, pero creo que, no, por partir de la necesidad, de tener la máxima seguridad, los espacios de organizaciones de un país como el centro de México, no es una situación de dirección más grande. Y al mismo tiempo, estar batallando donde está el pueblo, la gente, porque son las grandes redes sociales, no, pero dicen las de generación a las nuevas afectuosas, y a las nuevas de hoy, y a las nuevas de hoy, y a las nuevas de hoy, y a las de hoy, y a las de hoy, y a las de hoy. Una reflexión total. Y a mí me parece muy importante esto que mencionas de evitar la tensión, ¿no? Porque pareciera que de pronto las soluciones también son polares, ¿no? Y que tenemos que decidir por una o por otra únicamente, y son probablemente soluciones al límite del espectro, cuando en realidad las realidades están atravesadas por la complejidad. Y yo me acuerdo mucho de una experiencia en el 8M, 9M de 2020, justo antes de la pandemia, que fue como un movimiento súper álgido del movimiento, un momento súper álgido del movimiento feminista en México, donde se estaba discutiendo, se estaba convocando al paro del 9M, y se estaba convocando a la movilización del 8M, y de pronto aparecían ideas contradictorias en el discurso público y en la discusión feminista, ¿no? Y entonces se discutía, bueno, no, pero yo no voy a marchar porque voy a parar. Como si las formas de protesta entre la marcha y el paro estuvieran compitiendo entre sí, ¿no? Y entonces también se hacía la crítica de, bueno, parar es un privilegio, ¿no? Porque no pueden parar quienes corren riesgo su trabajo y quienes dependen del trabajo diario para su comida y su subsistencia, ¿no? En condiciones de suma precariedad. Y entonces, pues nada, en algún momento yo dije, bueno, pero marchemos y paremos, ¿no? Habremos quienes vamos a poder marchar, habremos quienes vamos a poder parar, y las dos formas de movilización, de cierta forma, son mensajes políticos y representan a lo que la multiplicidad de mujeres feministas y de personas feministas en este país pueden o tienen el alcance o imaginan como forma de revuelta, ¿no? Entonces, yo creo que también esto sucede en el terreno digital, ¿no? Habremos quienes empezaremos haciendo una movilización con una petición en una plataforma privativa y luego quienes, iremos a un taller y entonces con iniciativas facfeministas conoceremos que existen otras formas de habitar espacios digitales, ¿no? De manera como más autónoma y tal vez empecemos a tener nuestro grupo de amigas, eso en Telegram, en Signal, nuestra colectiva se organice ahí, y después tengamos otras trayectorias, ¿no? Otras trayectorias de habitaje y de imaginación de Internet, pero creo que todas son posibles y que no debemos necesariamente pensarlo como una solución binaria, ¿no? sino como una multiplicidad de soluciones posibles conviviendo al mismo tiempo sin que dejemos de tener un debate crítico que nos permite reflexionarlas todas, ¿no? Y las complejidades políticas. Gracias. 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 En un mensaje, en una mano alzada, no lo sé, pero parecía como que el feminismo era forzosamente una trayectoria profesional muy vinculada a la academia, que tenía la necesidad de que las mujeres, bueno, hubiéramos leído a Simón de Beauvoir, hubiéramos leído a cierta teoría crítica, que tuviéramos, pues, definitivamente cierto grado de privilegio, ¿no? Que está vinculado al acceso a la educación superior. Y bueno, de entrada, por ejemplo, los discursos de derechos humanos no eran popularizados en la educación, las mujeres jóvenes o niñas en las primarias, secundarias, no aprendíamos, que teníamos derechos en la escuela, ¿no? Entonces, parecía eso, que era como un terreno accesible a unas cuantas, ¿no? Para discutir los derechos de todas. Entonces, con el uso de las tecnologías, yo he visto en los últimos diez años cómo se ha transformado radicalmente ese, quién es, quién tiene titularidad para apropiarse del feminismo en estas, en la reflexión crítica y en la, ¿cómo decirlo?, la apropiación política, ¿no? Y con eso me refiero a que, bueno, muchos de estos mensajes que antes probablemente solo eran accesibles a través de libros especializados, en realidad empiecen a vivir en otras formas de, pues, y de apropiación tecnológica, ¿no? Un programa de tele por internet, como empezó Luchadoras hace diez años, o cápsulas de video, o ilustraciones hechas con humor, o infografías, ¿no? Videos, y entonces nos fuimos subiendo poco a poco también en todo este nuevo lenguaje que, de las tecnologías, que también, bueno, hay que ponerlo, hay que problematizarlo igual, ¿no? Definitivamente ha roto algunas brechas y ha hecho más accesible esta reflexión y este conocimiento, pero también ha sido una presión. A ver, voy a tratarlo de explicar. Cuando Luchadoras empezamos, éramos un programa de tele por internet que duraba una hora. Me sentaba yo una hora a hablar con una mujer increíble y teníamos una hora para, le preguntaba hasta todo. Hasta el final hacíamos un juego de palabras, y yo le hice una palabra y me decía lo primero que le venía a la mente, nos regodeábamos en el tiempo. Hoy, o sea, bueno, hoy, o sea, alguien ve tu video un minuto y ya perdió la atención, ¿no? Y entonces, así poco a poco nos fueron diciendo, en media hora, tenemos que reducir el programa a media hora porque ya la segunda media hora la audiencia baja impresionante. Y luego nos empezaron a decir, tenemos que generar cápsulas de 15 minutos porque media hora ya nadie está viendo media hora. Y ahora nos enfrentamos a esto, ¿no? Que la espalda de atención es de segundos, que vemos más de 90 metros de contenido diario haciendo esto en nuestro celular, ¿no? Que competimos por la atención, ¿no? Y que estamos expuestas a un montón de estímulos. Entonces, bueno, también los feminismos se han como trepado como a este tren de comunicación cambiante de manera vertiginosa. Y, bueno, ese es el lado complejo, pero el otro lado es el que han permitido que estos mensajes sean más accesibles, ¿no? Que se traduzcan términos complejos para hacerlos más comprensibles y, por lo tanto, que más personas tengan la potencialidad de conectar con esos mensajes esenciales sobre nuestros derechos y hacerlos suyos, hacerlos propios, ¿no? Entonces, sí creo que la emergencia feminista que hemos estado viviendo en los últimos años, esta también cuarta o quinta o la de feminismo, mucho tiene que ver con cómo hemos usado las mujeres en el espacio digital, que ha hecho más comprensibles estos mensajes, más capaces como de resonar. Y además ya también diversifica la voz, que no solo es una autoridad que tiene que escribir un artículo súper complejo en una revista auditada para ser considerada como teórica feminista, sino que cualquier mujer puede tomar, hacer un TikTok, hacer un post y ser parte de la conversación y su denuncia, su experiencia puede ser igualmente relevante, igualmente feminista, igualmente política en muchos niveles, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he estado observando. Gracias. 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 Agreucatingá? Gracias. Sí, claro. Bueno, nosotras hemos reflexionado y decimos que Internet tiene un doble potencial, ¿no? El potencial reproductor y el potencial transformador. Y las desigualdades estructurales están extendidas a internet, están viviendo en estas plataformas y la violencia contra las mujeres en un país como México, donde habemos 11 mujeres asesinadas todos los días, pues es algo a tomar muy en cuenta. Hemos visto cómo existen, a lo largo de los años empezamos a identificar que esto existía muy pronto, porque integrantes de nuestra comunidad estaban denunciando que estaban viviendo violencia digital, amenazas, y veíamos que esto, aunque sucede como en el plano de la pantalla, no de la virtualidad, es hiperreal, tiene efectos graves inmediatos en nuestro bienestar. Y sobre todo el efecto de censurar esas voces que están logrando utilizar internet para hablar contra tabús, a favor de los derechos. Y entonces, lo que hemos visto es que cada vez se sofistican más y más las prácticas de agresión organizada en internet. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto que vemos es que, y bueno, nos ha pasado a luchadoras, vivir durante nuestras transmisiones live, justo como la que está pasando ahora, vivir que llegan hordas de troles, a empezar a hacer discurso de ataque, discurso de odio, pero realmente de una forma muy organizada, ¿no? En una de las situaciones más graves llegaron más de mil personas que, ya que después hicimos el tracking de lo que había pasado, vimos que venían de alrededor de 15 grupos distintos organizados en Facebook, y que además estaban súper coordinados en su forma de actuación. Entonces, empezaban a decir lo mismo por oleadas, ¿no? Como que había una persona que empezaba a atacar con cierta frase y los demás seguían replicando esa estrategia. No les hacíamos caso y entonces nos decían algo más fuerte y los demás seguían replicando esa estrategia y así sucesivamente. Y entonces nos ha obligado también a tener como una respuesta del otro lado, para que no tengamos que seguir, para que no tengamos que salir del aire, digamos, o del espacio digital y tener nuestras transmisiones, transmitir nuestros contenidos, pero que podamos tener estrategias de protección. Entonces, pues, también nos ha obligado a nosotras a sofisticar nuestras formas de respuesta. Otro cambio que he visto es que los ataques en un principio eran como uniplataforma, ¿no? Sucedían en una plataforma y ahora nos llegan casos a la línea de apoyo que nos dicen que son ataques simultáneamente multiplataforma. O sea, les atacan en Facebook, en Mega y en Telegram, las tres al mismo tiempo. Y entonces eso hace que las mujeres tengan que, bueno, estén bajo un triple ataque, tengan que, tengamos que invertir esfuerzos en desactivar ataques en tres plataformas simultáneamente. Y entonces todo se vuelve mucho más difícil de contener y de reaccionar también. Entonces, bueno, lo que quisiera decir para cerrar con esta pregunta es que hemos hecho mucho trabajo de, primero, identificar cómo sucede, documentarlo, hacerlo público, pensar en estrategias, hacer como toolkits o herramientas para socializar qué hay que hacer en estos casos. Y algo muy importante que es organizar también encuentros entre mujeres online y offline en el terreno y pero también digitales para empezar a desarrollar una conciencia crítica de cuáles son las herramientas que tenemos al alcance para poder protegernos y tener prácticas de autocuidados digitales para hacerle frente a estos entornos de violencia. Gracias. 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 respuesta Creo que hay mucho, mucho por hacer y sobre todo, que la respuesta puede venir o la acción puede venir de muchos lugares, ¿no? Con esto me refiero, por ejemplo, se suele, ante la violencia contra las mujeres, hemos visto que muchas instituciones de actores tienden a como lavarse las manos y a decir, esto no me toca, esto no es mío, esto no sucedió aquí, ¿no? Como sucedió en el espacio digital, no sucedió aquí, no sucedió en mi universidad, no sucedió en mi centro laboral, como si no fueran personas que habitan esos espacios y que se conocen a través de esos espacios quienes están como cometiendo esas formas de agresión. Entonces, se puede, o sea, en realidad hay una responsabilidad, una tenencia compartida de eso que sucede, y tomar responsabilidad más por parte de estos actores institucionales es muy importante, porque son espacios de socialización básicos donde hay poderes reconocidos que si mandan mensajes definitivos de que esto no está bien, tienen la potencialidad de cambiar. Entonces, por ejemplo, una agresión en el contexto escolar que la autoridad universitaria diga, esto sí me compete, esto sí puede cambiar, y tome como medidas dentro del entorno universitario para mandar ese mensaje es importante. Lo mismo en el entorno laboral, etc. Otra cosa que yo creo es, bueno, no van a cambiar esas prácticas digitales como tú dices, sino cambian las prácticas analógicas, ¿no? Y entonces, pues, enfrentamos en el terreno digital, pues, el mismo reto de que esta es una transformación cultural a largo plazo, que nos va a tomar todavía mucho tiempo. Y entonces, seguir invirtiendo en esa transformación cultural a través del encuentro presencial, y pienso mucho sobre todo en la transformación de la masculinidad tóxica, que en México seguimos viendo que es el origen de muchas prácticas de violencia en línea y fuera de línea, y que tiene que cambiar, se tiene que ir destruyendo, se tiene que deconstruir, tiene que transformarse, porque está generando odio y violencia contra las personas en Internet, no solo contra mujeres. La última encuesta del módulo de ciberacoso que se levanta cada año en México para saber de cómo se vive la violencia digital, lo levanta el Instituto de Estadística, dice que los principales agresores en Internet, tanto de mujeres como de varones que viven ciberacoso, son los varones. Entonces, eso, desafiar la masculinidad tóxica, tratarla de desarmar, de desarticular, pues eso, que caiga el patriarcado en línea y fuera de línea. Tenemos que seguir activando en múltiples esferas, simultáneamente, para que esto acabe, para que caiga, para que le tiremos. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto.